Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la guía de los campeones más poderosos en el parche 6.11. En esta guía lo que voy a hacer es deciros a 5 campeones en cada uno de los roles o posiciones del juego, los cuales en el parche 6.11 o tras los cambios producidos en el metagame por el parche 6.11, son los campeones más poderosos, más OPs o más rotos. Es decir, voy a decir a 5 top laners, 5 mid laners, 5 junglers, 5 decarris y 5 soportes, que en el parche 6.11 son los mejores campeones del juego en sus roles o posiciones y con los que son más fáciles ganar una partida de League of Legends. Para aquellos que no me conozcáis, me presento brevemente. Mi nick es Fraudlayor, soy jugador de nivel diamante en solo queue y esta guía la voy renovando parche tras parche. Por lo tanto, si te gusta, no te olvides de darle a like y si quieres saber cuáles son los campeones más poderosos parche tras parche, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dicho todo esto, vamos al grano. Los campeones más poderosos en el parche 6.11. Bien, el metagame del parche 6.10 empezó siendo un metagame bastante abierto. Había muchos campeones que se podían jugar en cada uno de los roles del juego y dichos campeones, cada uno de ellos tenía su golpe sobre la mesa. Podía imperar o decir, puedo ganar una partida de League of Legends por mí mismo. Ese metagame se fue analizando, analizando, testeando, testeando y al final se quedó en un metagame muy cerrado en el que había varios campeones que se podían picar que eran mucho más fuertes que el resto con diferencia y era banear o picar. No había sitio por donde moverse. Ahora, tras los cambios producidos en el parche 6.11 se va a mantener a priori ese metagame tan cerrado en el cual hay unos cuantos campeones que sí y el resto no. Con una prevalencia principal o con un imperio por parte de los colosos. De esos campeones que tienen muchísimo daño, que tienen una buena defensa pero que carecen de utilidad. Principalmente en top lane. Decir también que las bot lanes, principalmente los AD Carries son los grandes perjudiciados. Si hace unos cuantos parches, hace unos meses eran los mejores campeones del juego se jugaban prácticamente en todas las líneas a día de hoy son los más débiles y los cuales están bastante mal. Lo voy comentando. Jugar ahora mismo un AD Carry conlleva muchísimos riesgos y muy pocos beneficios. Por lo tanto, cuando tenga que decir 5 campeones de AD Carry solo voy a decir a 3 porque los demás no les veo el suficiente poder siquiera como para enfrentarse al resto de campeones que voy a mencionar en las líneas. Y los dos campeones que me quedan que tendrían que ser tiradores en este caso van a ser de índole combinación duo que combinan bien con soportes y que a pesar de no llevar un AD Carry en la partida pueden suplir esa función con cierto acierto por decirlo de una manera. Dicho todo esto, primero la top lane que es donde están los campeones ahora mismo más potentes del juego primero de todos, el señor Darius ¿Qué ocurre con Darius? Bueno, es sencillo, es un campeón muy fácil es un campeón con muchísimo daño es un campeón con una resistencia bastante óptima es un campeón que puede hacerse un 1 contra 2 si sabes utilizarlo es un campeón que si consigue empezar a encadenar guillotinas nocianas en medio de una teamfight se gana simplemente es ridículo la cantidad de daño que tiene el héroe como empieza a hacer guillotina, guillotina, guillotina van a caer mucha gente también es un campeón que contra él coger defensa no tiene sentido meramente porque se maximiza la E y te destroza la defensa se compre una cuchilla negra y te destroza la armadura y además es un campeón que te puede matar a nivel 1 sí, si eres lo bastante torpe Darius se va a enfrentar a ti y va a llevar a nivel 5 a nivel 5 de pasiva y a raíz de ahí cada golpe que te inflija es un cuarto de vida un quinto de vida dependiendo del campeón que sea y normalmente te vas a morir simplemente Darius ahora mismo es totalmente ridículo se puede llevar de varias formas se puede llevar muy agresivo buscando matar, matar y matar de hecho si lo llevas así es como te salga bien ganas la partida solo se puede llevar más de índole de luchador con algo más de resistencia para que sea como una segunda frontlane y pueda cubrir mejor a los AD carries ahora mismo no suele ser la mejor opción para Darius pero ahí está y con determinados equipos muy muy agresivos se puede jugar un Darius como tanque para que el campeón aguante muchísimo y sea una frontlane muy buena ahora mismo Darius es de lo mejor que hay para subir de elo en top lane y si no quieres complicarte mucho la vida practícate un Darius juega Darius top lane y verás que es muy sencillo ganar las partidas y además irás muy agresivo e infligirás muchísimo daño visualmente es un espectáculo cuando empiezan con las guillotinas siguiente campeón a mencionar Ilaoi la cual en este parche 6.11 ha recibido un buffo flipante totalmente ridículo ha hecho que su Q ahora cuando más puntos vaya teniendo dicha habilidad aumentará en un porcentaje el daño de todos los tentáculos de Ilaoi es ridículo simplemente es ridículo antes Ilaoi para poder ser competitiva para poder jugarse teníamos que maximizarse la prueba de espíritu porque si enganchabas a alguien en la prueba de espíritu y luego lo combinabas con el salto de fe lo podías destruir lo podías matar ahora con el cambio en su Q se va a empezar a maximizar la Q lo que humanamente todos hacíamos pero es simplemente ridículo porque ahora todos los tentáculos de Ilaoi van a tener una cantidad de daño muy elevada y luego se maximiza la prueba de espíritu y va a ser horrible simplemente va a ser horrible si Ilaoi tiene tantísimo daño puede ir tan agresiva que realmente es como se concebió la campeona pero que no pudo salir así no fue no era tan rentable antes de este cambio pues es horrible es simplemente monstruoso y Ilaoi tiene una fase de líneas muy fuerte y Ilaoi es un campeón de bully lane y Ilaoi además es un héroe muy potente en teamfight y si Ilaoi me estás diciendo que puede hacerse una teamfight con la caída de Chulú pues y Ilaoi ahora mismo es horrible es una campeona muy poderosa y es una campeona con la que hay que tener mucho cuidado y Ilaoi se buildea muy agresivo suele comprarse objetos que le den mucho daño a ataques se suele comprar el calibrador de stack peligroso muy peligroso Ilaoi y una campeona que hay que tener cuidado si eres un héroe frágil no te recomiendo enfrentarte a ella te va a machacar siguiente campeón a mencionar Tratler el rey de los trolls Tratler está teniendo una temporada 2016 bastante buena es un campeón que no lo sacan simplemente las maestrías le vienen muy bien es un campeón que se cura muchísimo es un campeón que roba estadísticas es un campeón con CC y es un campeón que en la de aquí es bastante potente además con la ultimate es un tanque prácticamente imbajable es muy difícil bajarse a Tratler y con el robo de estadísticas que puede infligir a determinados campeones le da la vuelta a cualquier tortilla Tratler no es bueno en fase de líneas es un campeón de hecho bastante malo en fase de líneas pero aguanta, aguanta, aguanta resiste ahí no le echas y en determinado punto Tratler te va a machacar simplemente te quitará todas las resistencias te quitará todas tus estadísticas y te aplastará por esa simple razón además es un campeón que ahora mismo es muy potente porque no suele haber más de una frontlane solo hay un campeón tanque o un héroe que realmente va a aguantar si tú quitas a ese héroe que va a aguantar del medio lo sacas de la partida con Tratler pues el oponente todos sus campeones son más papel y el asesino de turno o el campeón más agresivo de turno los mata a todos simplemente Tratler ahora mismo es un campeón muy fuerte y que tiene un gran valor dentro de una partida recordad una fase de líneas más tranquila pero luego ya cuando Tratler empieza con sus objetos veréis que no no hay forma de bajarlo no es humano es un troll para que lo entendáis siguiente campeón a mencionar Echo vale sé que Echo ha recibido no un nerfeo un cambio en el parche 6.11 Rigott está intentando que el campeón deje su faceta de luchador y vaya poco a poco convirtiéndose en un asesino midlane el punto es que yo creo que todavía Echo es lo bastante bueno como para jugarse de luchador en top solo que adaptando su build para que sea un poquito más agresiva no que sea tan tanque sino más agresivo ahora Echo yo lo veo bastante bien es un campeón que tiene muchísimo daño es un campeón con movilidad con utilidad con resistencia un héroe con CC un héroe muy difícil de matar y un héroe que acepta muchísimas builds Echo en este parche jugarlo en top lane es más complicado pero se puede y está muy fuerte tened también en cuenta que Echo es un héroe que directamente busca movimiento busca juego busca que la partida se acelere por lo tanto eso de ir despacio no va con él puso la línea y busca juego invasiones busca luchar hacer emboscadas ganqueos que se mueva el juego porque cuando Echo llega al final no es tan bueno pero si tú consigues que la partida se vaya moviendo verás que Echo es un campeón bastante bueno siguiente campeón a mencionar y que sé que muchos lo estabais extrañando Swine el maestro estratega que ahora mismo es el campeón más poderoso de League of Legends y esto no duda nadie es un campeón cuyas habilidades en determinado momento le van a salir gratis con el tema de la pasiva es un campeón que su principal problema que era el farmeo será solucionado con la Q es un campeón con CC es un campeón con una curación absurda y es un campeón con muchísimo daño ahora mismo Swine se lleva como luchador como un campeón con sus toques ofensivos y sus toques defensivos y al final no te lo bajas si sabes jugar a Swine no hay forma de que te lo quiten de en medio es muy complicado personalmente un servidor ha estado en el parche 6.10 con Swine solo contra 5 y no me mataban no me mataban 5 tigos y se gastaron ultimates hicieron mucho pero no me mataron no pudieron matarme Swine ahora mismo es el mejor campeón del juego Swine ahora mismo si tu picas a Swine y lo sabes usar es Dios y Swine ahora mismo es InstaWin si el equipo enemigo es lo bastante torpe como para no banearlo y te lo deja que lo piquéis y tu lo domines la partida la vas a ganar muy fácil muy malo tiene que ser tu equipo para perder una partida con Swine o con un buen Swine o habiendo tu practicado Swine de verdad con esfuerzo para perderlo tiene que ser tu equipo totalmente malísimo ahora mismo Swine es el héroe más fuerte del LoL indiscutiblemente repaso a top lane Swine y Laoi Trailer Darius y Echo vamos a pasar a la mid lane en la mid lane lo que hay principalmente son campeones para bajarse a estas monstruosidades que hay en top lane que son impresionantes campeones para jugar hacer mucho juego campeones que busquen constantes emboscadas y campeones que estén evidentemente muy fuertes en teamfight se busca héroes que sean poderosos en teamfight el primero a mencionar es Víctor ¿qué ocurre con Víctor? bueno Víctor es un campeón con un early game fuerte Víctor es un campeón con bastante utilidad Víctor es un campeón con bastante teamfight y Víctor es muy peligroso el punto de Víctor es que realmente no tiene que exponerse en fase de líneas es un campeón que no tiene ningún problema en ese aspecto es un campeón que si lanza la tormenta del caos en medio de una teamfight la va a ganar es un héroe muy peligroso ahora mismo Víctor es un héroe tranquilito en fase de líneas si no te puedo matar no te mato y si te puedo matar te mato no se lo piensa mucho y luego como Víctor entra en una teamfight y empiecen a caer tormentas del caos en la resonancia constante de la tormenta del caos es un lío muy gordo es un lío muy gordo tened mucho cuidado con Víctor el heraldo de las máquinas porque si consigue hacerlo bien te destroza tened en cuenta que Víctor es complicado pero una vez que lo domines es un auténtico destrozo siguiente campeón a mencionar Malazar que es un mago muy raro primero es un mago que con la cuchilla negra va a hacer más daño subiéndote la W que con otros objetos es un campeón que realmente no necesita mucho AP le viene mejor el AD fijadlo como estoy contando también es un campeón que tiene silencio es uno de los juegos campeones con un buen silencio en este momento del juego es un campeón con una supresión y una supresión combinada con el enjambre menudo lío y por si fuera poco es un campeón que la pasiva le dice a mi una habilidad no me afecta o el primer daño que me realicéis no me afecta simplemente tiene una pasiva muy broken ahora mismo Malazar es muy muy peligroso y si tú lo sabes utilizar ganarás las partidas fácil lo dicho Malazar curiosamente es un mago que le viene mejor el AD que el AP le viene mejor la cuchilla negra le viene bien la reducción de cooldown le viene bien un poquito más de AD que de AP ahora mismo pero si tú consigues hacerte un híbrido muy bueno por ejemplo cuchilla negra tormento de liandry verás que el campeón es bastante peligroso cuidado con Malazar puede matarte directamente sin que tenga que hacer nada te mata el enjambre siguiente campeón a mencionar Cassiopeia Cassiopeia la pasiva es mucho más rota de lo que la gente cree porque que no tenga que llevar un objeto en la mochila le da bastante juego ¿por qué? porque puede ir comprándose mucho más objetos tiene más espacios y al final es más peligrosa también está el punto de que Cassiopeia si consigue empeñarte las combinaciones que tiene con la E te pueden matar muy rápido y muy fácil y luego también está el tema de la W que parte en las Teamfighting 2 que hace que sea intratable y luego también está el punto de la Mirada Petra que si te miras directamente a la Serpiente la Serpiente te va a matar te conviertes en piedra y a raíz de ahí empeñarte y matarte Cassiopeia ahora mismo es muy peligrosa Cassiopeia ahora mismo es una campeona difícil pero Cassiopeia si tú la dominas tienes a un midlaner intratable ni Swine aguanta Cassiopeia te lo voy diciendo ya de lo potente que es y del daño que tiene muy fuerte muy fuerte la campeona siguiente campeona a mencionar pues habría que hablar del señor Belkov que ocurre con Belkov más bufos para el rayo láser de Belkov es muy poderoso es un campeón con muchas habilidades que infligen daño es un campeón que tiene mucho rango es un campeón que tiene CC es un campeón que inflige toneladas de daño mágico verdadero y es un campeón que si le dejas canalizar la ultimate el láser va a destruir la Teamfighte solo veis que hay muchos campeones que ahora mismo tienen habilidades muy fuertes para la Teamfighte pues Belkov otro más a la lista si Belkov canaliza el láser y impacta varios objetivos están muertos vas a ver como les infliges muchísimo daño como intentan acercarse a ti y van a morir o vas a ver como intentan alejarse y van a morir Belkov ahora mismo es muy potente y Belkov además tiene unas combinaciones de daño totalmente ridículas si tú consigues aplicar la pasiva varias veces contra múltiples objetivos los vas a dejar tan débiles que cualquier ataque básico de cualquier aliado los va a matar los tuyos no algún problema tiene que tener el señor ojo rayo láser intratable ahora mismo Belkov es muy poderoso Belkov es un poco complicado tened en cuenta que Belkov es un campeón sin ningún sistema de escape que depende mucho del suceso de la E y si tú dominas a Belkov tienes un héroe que no te van a matar tienes demasiado rango y con todo ese rango pokeo constante daño la capacidad para intentar buscar la combinación con tu pasiva muy peligroso siguiente y último campeón a mencionar Twisted Fate el maestro de las cartas Twisted Fate está fuerte en otro sentido vamos a ver el campeón tiene una Q que inflige muchísimo daño y que le sirve para pokear su W es una muy buena habilidad de utilidad la E le hace infligir más daño con determinados ataques básicos pero realmente lo que nos interesa es Ultimate el punto de Twisted Fate es que ahora mismo las bot lanes son de papel son muy muy frágiles y es bastante sencillo entrar en una bot lane y matar a los dos con ayuda de tu bot lane también el punto es que hay muchos campeones que utilizan sigilo principalmente en la jungla o muchos campeones que intentan esconderse y luego entrar por sorpresa y hacer el caos Twisted Fate con su Ultimate los revela y el factor sorpresa se va el hecho de Twisted Fate o el punto de que Twisted Fate esté fuerte no es tanto por el daño que inflige que es bastante sino por su utilidad el CC que tiene en la carta amarilla es de larga duración los campeones que se juegan ahora mismo en el metagame son más débiles contra su Ultimate simplemente la utilidad que nos aporta combinada con el daño que tiene le hacen estar entre los más poderosos Twisted Fate es muy muy difícil es un campeón muy complicado tenéis que practicarlo mucho y si lo domináis tenéis un campeón bastante grácil de hecho cuando dominéis a Twisted Fate te darás cuenta de que puedes hacer de todo prácticamente en cualquier situación es muy útil repaso a la mid lane Twisted Fate Belkov Víctor Malazar y Casopeya pasemos ahora a la jungla y la jungla está muy agresiva la jungla no hay tanques no hay luchadores no hay junglas más de apoyo lo que hay son junglas muy agresivos muy a matar y muy peligrosos los campeones que hay ahora mismo en la línea o que juegan en fase de línea a excepción de la top lane son frágiles y los junglas buscan matarlos constantemente por si fuera poco los junglas están ahora mismo muy invadiendo diciendo la jungla es mía aquí no se respeta eso de tu jungla mi jungla eso es para pringados de bronce sin ofender y lo que busca un jungla es decir yo soy aquí el dios de la partida y me los voy a comer a todos textualmente campeones que se juegan en la jungla primero de todo Phil Sticks el mensajero de la muerte ¿qué ocurre con Phil? tiene un silencio es un campeón que el silencio ahora mismo está pesando mucho si Phil Sticks logra encadenar la tormenta de cuervos en medio de mucha gente salid corriendo es lo mejor que podéis hacer es un campeón que su CC es muy peligroso si hay muchos campeones frágiles en la partida que estés ese tiempo asustado en pavor es casi seguro que te vas a morir y luego también está el tema de que no hay mucho CC realmente hay CC pero no hay tanto CC dentro del juego y Phil Sticks puede canalizar bien su W drenaje y ser molesto y ya no hablemos siquiera de su ultimate su ultimate combinada con la pasiva de ir corriendo hacia los enemigos el gran daño en área que puede llegar a infligir se puede combinar con los cuervos muy muy peligroso y Phil Sticks os digo ya que en la jungla para muchos jungles les cuesta muchísimo enfrentarse a Phil Sticks si él consigue encadenarte bien la W lo más probable lo más probable es que te mueras tú antes que él ahora mismo Phil es muy peligroso y hay que tener muchísimo cuidado con él el mensajero de la muerte siguiente campeón a mencionar Kha'Zix ¿qué ocurre con Kha'Zix? muy peligroso la jungla suya un campeón con muchísimo daño un campeón que está constantemente invadiendo la jungla un campeón con un buen gankeo un campeón que con la ultimate y la pasiva muy peligroso un campeón que también se puede llevar a pokear un campeón versátil y un campeón que como mate a alguien comienza los resets y es muy peligroso ahora mismo Kha'Zix es bastante potente hay que tener cuidado con él hay que evitar que se fedee y sobre todo lo que tienes que estar con Kha'Zix al principio es al rapiñeo más que a matar hacer gankeos a rapiñear lo que buscas es encontrar a oponentes que estén frágiles y matarlos rápidamente fedearte y luego poder matarlos incluso aunque esté en full de vida Kha'Zix es un campeón muy peligroso pero también es muy difícil es uno de los campeones más difíciles del juego porque si tú no lo sabes jugar o no dominas bien la itemización con él o realmente no lo has practicado a fondo te puede salir el tiro por la culata y por lo tanto precaución es muy poderoso pero requiere práctica y dedicación si no vas a practicarlo a fondo buscate otro campeón siguiente a mencionar el Nemesis de Kha'Zix Rengar que también es uno de los campeones más difíciles del juego Rengar se llevó un buffo que hacía que los efectos de impacto fueran mejor o que se aplicaran mejor en él tenía diferentes habilidades que realmente deberían aplicar efectos de impacto pero no los aplicaba se cambió eso para que sí que se aplicaran ahora mismo Rengar es un campeón muy potente y muy peligroso un campeón que inflige muchísimo daño un campeón que domina mucho el tema de que la gente vaya por una war saltar y matar un campeón que también tiene CC con las boleadoras un campeón que tiene resistencia y se cura y un campeón que está constantemente a la caza a la caza a la caza a la caza lo que busca Rengar es saltar quiere saltar al super enemigo quiere saltar al deker enemigo y matarlo matarlo una y otra vez matarlo una y otra vez y no dejarle jugar y a raíz de ahí se pueden ocasionar muchísimos problemas en los equipos puede empezar un rango constante puede haber problemas de coordinación puede irse alguien a FK Rengar es muy imperativo y muy peligroso porque cuando la marca aparece en tu cabeza sabes que Rengar va a saltar y posiblemente te va a matar es muy peligroso ahora mismo tened muchísimo cuidado con él practicarlo mucho si queréis utilizarlo porque es un campeón difícil y si lo domináis tenéis a un auténtico monstruo y a un campeón muy opresivo que hace que otros campeones no jueguen y con el tema de los trofeos como Rengar tenga suficientes trofeos se puede liar muy parda siguiente campeón a mencionar Noctur ¿qué ocurre con Noctur? muchos campeones ahora mismo en League of Legends tienen una habilidad detonante una habilidad que tú si te la aplican estás en un lío por ejemplo lo que viene a ser la trampa de Swine lo que viene a ser la prueba de espíritu de Laoi el atrapar de Darius la W de Víctor etc 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 una habilidad que inicia una combinación muy destructiva por lo tanto el escudo de las sombras de Noctur le viene que no hay pintado es un campeón que además es muy potente tiene muchísimo daño es un campeón con un CC peligroso en la E y por si fuera poco no te puedes escapar de él no importa la distancia no importa lo que corras no puedes escapar de Noctur utilizará su ultimate volará hacia los campeones enemigos y los matará con sus dos cuchillas Noctur es muy potente Noctur es peligroso y con Noctur tienes que tener en cuenta sobre todo las invasiones de jungla con Noctur tienes que ir un poquito más guardiando tu zona para que no te entren porque al principio otros jungles te pueden pasar por encima pero una vez que ha llegado al punto de que Noctur es intratable Noctur es intratable se puede hacer con ataques básicos para destrozar a los colosos con un ojo de rey arruinado se puede hacer también a matar a campeones más frágiles con más daño directo es peligroso es potente hay que tener cuidado con él Noctur Siguiente y último campeón a mencionar en la jungla Naidalee la cazadora bestial ¿Qué ocurre con Naidalee? Bueno Naidalee ahora mismo se ha llevado un pequeño nerfeo pero ha sido un retoque el punto de ella es que es una campeona que constantemente va a infligir daño es muy fuerte invadiendo jungla y como he dicho ahora invadir jungla está a la orden del día es una campeona que pokea es una campeona que cura de hecho la diferencia entre tener Naidalee o no tener a Naidalee en el equipo puede ser la diferencia entre una de carry que brille y una de carry que no brille también la campeona tiene mucha movilidad y la campeona lo que quiere hacer es jugar al juego del tiralla floja hay muchos héroes que se basan ahora mismo en saltar y a Naidalee no es fácil saltarle encima también es una campeona que con su movilidad se va a escapar de muchas situaciones y por el tema de que puede saltar paredes es difícil de atrapar y luego también está el punto de que constantemente va a pokear va a lanzar las lanzas y si logra impactar en el campeón que tiene que impactar principalmente algún asesino jungler algún support alguna de carry frágil los va a matar automáticamente y por lo tanto se puede liar muy parda Naidalee es muy peligrosa Naidalee requiere habilidad y una vez que la domines tienes una campeona constantemente en el tiralla floja la cual si no sabes jugar bien vas a llevar tú las de ganar ahora mismo no hay muchos campeones que curen porque sí por decirlo de una manera y el pokeo de Naidalee combinado con su marca combinado con el daño explosivo y muerto muy fuerte repaso repaso los junglers Naidalee el señor Noctur Rengar Kha'Zix y Phil Steves pasemos a los ad carries que como ya he dicho están fatal pero horrible están ahora mismo los ad carries los ad carries tenían un estandarte principal que los mantenía a flote que se llamaba Lucian y le han nerfeado este parche le han dado bien dado a Lucian en este parche y ahora mismo están un poquito perdidos los ad carries no tienen mucho de ellos suficiente daño como para bajarse a los colosos otros no aguantan siquiera el daño de los magos y realmente otros ni tienen siquiera el sistema de escape como para poder salir corriendo cuando un problema se les presente dicho de otro modo hace unos meses estaban muy bien y ahora mismo están muy muy mal y como he dicho solo voy a mencionar a 3 ad carries que son los que yo considero que se pueden jugar como ad carry ad carry estilo tirador y luego voy a tener que mencionar a otros dos campeones que se juegan bien en combinaciones de ball lane y que pueden sustituir el hecho de que no tengamos una de carry y seguir teniendo su peso en la partida primero de todos que no me líe mencionamos a Twitch que ocurre con Twitch Twitch tiene muchísimo daño verdadero Twitch tiene muchísimo daño en área Twitch tiene muy buena teamfight y Twitch es un campeón que si tú lo sabes utilizar puedes ganar la partida con él el punto de Twitch es que la fase de líneas que tiene es bastante débil es un campeón con una fase de líneas bastante débil actualmente y es muy frágil es un héroe que es muy fácil de quitar del medio con Twitch tienes que ir a escondidas tienes que ser astuto no tienes que ser el guerrero cuerpo cuerpo valiente no tienes que ser la rata traidora cabrona para que nos entendamos Twitch por la espalda golpea constantemente y rápido con tu ultimate retírate siempre que sea necesario no dudes en encontrar o en conseguir la mayor distancia posible o la justa y sobre todo con Twitch que no te mate el mago de turno veo a muchos Twitch que lo juegan y realmente no saben lo que están haciendo aparece el mago de turno por ejemplo el señor Victor le danza dos habilidades y lo vuela en pedazos no por la espalda a traición mátalos e incluso si no tienes que empezar la teamfight no la empieces realmente deja que se desarrolle un poco que los campeones salgan muy heridos y luego ratatata y los matas a todos Twitch es muy potente pero tienes que saberlo utilizar y sobre todo no te bases puramente en la velocidad de ataque veo mucha gente que ahora mismo lo único que hace es ponerle a Twitch un huracán de runa ni se creen que ya lo tienen todo hecho no habrá ocasiones en las que sí y habrá ocasiones en las que no sobre todo intenta buscar la build del Twitch destroza armaduras la que va con hoja del rey arruinado con cuchilla negra esa que estaba tan popular en Lucian pues pasasela a Twitch y verás como Twitch destroza bastante no tanto con los críticos siguiente campeón a mencionar pues habría que hablar del tema de Corki ¿qué ha pasado con Corki? bufado han bufado a Corki pero han cambiado la fuerza de la trinidad ahora la fuerza de la trinidad no da impacto crítico pero da más velocidad de ataque y da más reducción de enfriamiento lo que le viene a Corki muy bien Corki no se va a jugar el Corki clásico el que le gusta a mucha gente de lanzar habilidades lanzar constantemente misiles destrozar no se va a jugar más un Corki de hipercarry un Corki a romper armaduras un Corki a hacer daño porcentual un Corki a buscar iniciaciones potentes con el paquete un Corki también a buscar utilizar sus habilidades para destrozar la armadura del oponente su daño verdadero un Corki de hipercarry es potente es bueno tiene una fase de líneas bastante aceptable y luego en determinado punto va a destrozar como bien sabe Corki le han bufado Corki le han dado las herramientas necesarias para que vuelva al metagame y vuelva fuerte y Corki ahora mismo es una muy buena opción como ADC verás que los colosos no te atrampan que los magos no te van a matar fácilmente lo necesario para jugarlo este metagame que implica su daño y que sea un campeón de peso siguiente campeón de ADC a mencionar Urgot a jugarlo como tirador que ocurre con Urgot pues que es de los pocos tiradores ahora que se pueden jugar en la botlane y que sigue renta utilizarlo Urgot normalmente se ha jugado más en midlane y en toplane que como tirador pero ha vuelto su faceta de tirador porque es efectiva el punto es que no le pueden saltar encima por el tema de su ultimate el punto es que tiene un buen escudo no utilizable reduce muchísimo el daño lo que le viene muy bien contra muchos campeones de origen más individual como Rengar o Kha'Zix también es un campeón el cual destroza las armaduras vas a encontrar con que esto de destrozar armaduras ahora mismo en este metagame es muy muy útil y es un campeón con muchísimo rango Urgot al principio en la fase de líneas no le va a ir bien normalmente pero los soportes que hay ahora mismo funcionan muy bien con él porque son soportes más frágiles y una de carry más tanky que aguante un poquito más les viene muy bien Urgot es una muy buena opción para jugar ahora mismo como tirador y sé que no es lo más común para muchos AD carries del juego pero es lo que hay y ahora mismo Urgot es una opción muy brillante y veréis que es muy efectivo el orgullo del verdugo siguiente campeón a mencionar pues ya veis que son los dos que me quedan últimos que no son tiradores tales pero que son muy buenos en combinación y al que hay que mencionar es a Zir el emperador de las arenas ¿por qué Zir? bueno tiene mucho rango es un campeón con bastante daño mágico y es un campeón con buen sistema de escape y cuyo ultimate es muy útil sé que le han tocado un poco este parche para que sea algo más débil principalmente en midlane pero yo creo que como campeón de AP hiper carry combinativo en la bondlane con determinados soportes es horrible meramente por el estallido de AP que va a ocasionar y por el hecho de que aunque te coja es mucha resistencia mágica al principio contra él no es tan efectivo por el tema de que los soldados en grupos son demasiado daño también está el hecho de que es un buen campeón para afianzar conquistas y es un campeón que incluso aunque te vaya un poco mal al principio lo puedes solventar es un campeón que requiere bastante habilidad es un campeón muy bueno y es un campeón que en combinación bondlane le viene muy bien Azir el emperador de las arenas y el siguiente y último campeón que imagino que muchos os lo olíais desde lejos y otros lo intuíais es Mordekaiser la pesadilla de hierro que pasa con Mordekaiser que es bastante mejor en duobot que solo línea hay muchos colosos muchos campeones que le van a saltar y Mordekaiser lo que realmente quiere es que le salte encima por si fuera poco ahora mismo esclavizar a alguien es bastante bueno esclavizar a un reingar esclavizar a un darius eso te gusta ¿verdad? eso es divertido pues si lo consigues te has conseguido un aliado bestial y muy potente también Mordekaiser es un campeón con movilidad es un buen campeón de juego en equipo es un campeón con bastante daño y además es un campeón híbrido que inflige tanto daño mágico como daño físico se puede jugar de muchas maneras para que sea intratable y se puede hacer ya sea más de AD o más de AP yo recomiendo una hibridación entre ambos para que veáis lo potente que es y los oponentes no pueden comprar defensa alguna de hecho ese es un problema que ahora mismo tienen los tanques que hay mucho campeón híbrido o mucho campeón que es fácil destrozarte la defensa y por lo tanto machacarte Moldekaiser en duobot es muy peligroso y con Moldekaiser hay que tener cuidado sobre todo cuando aplica el tercer golpe de la maza de picas si te da con el tercer golpe de la maza de picas un bien coordinado con un support te va a doler mucho te va a doler muchísimo prácticamente te va a matar de un golpe si lo hace bien repaso a la botlane no a de carries combinación Moldekaiser Azir a de carries Corki Twitch y Urgot pasemos con los personajes de soporte los cuales ya os he dicho que ahora se cogen bueno se cogen se pican soportes bastante más frágiles y soportes que son más del tipo combinativo no se escogen tanques de soporte porque los dapp están mejor tienen bastante mejor fase de líneas que los de tanque y normalmente los destrozan y tampoco tiene sentido que escoger soportes más tanque porque los campeones que hay ahora mismo rompen la defensa muy fácilmente por lo tanto soportes AP soportes más frágiles y soportes que combinen bien con los ADK actuales el primero que hay que mencionar o la primera es Yana que me parece ahora mismo el mejor soporte del juego ¿por qué? porque combina bien con todo el mundo combina bien con los soportes con los top laners colosos porque la velocidad de movimiento les viene muy bien combina también muy bien con los magos del medio porque tienen mucho CC combina bien con los junglers porque habéis visto que la mayoría son de AD o junglers muy de el escudo de Yana les viene muy bien combina muy bien con los AD carries que se juegan ahora mismo porque el escudo de Yana es la diferencia entre disparar y hacer mucho o no disparar y no hacer nada también es un soporte que en fase de líneas es potente y por si fuera poco los saltos de los campeones enemigos o las teamfights tan agresivas se ven repelidas por el monzón de Yana ahora mismo me parece que es el mejor soporte del juego es el soporte estrella y una campeona que si tú juegas soporte y de AP elíjela elige a Yana domina a Yana porque verás que te da muchas alegrías si tus AD carries te lo agradecerán te lo agradecerán mucho siguiente personaje que se aporta mencionar el tema de Sona ¿qué ocurre con Sona? la virtuosa de las cuerdas es parecido a Yana también es bastante potente es una campeona con buen sistema de ras es una campeona con curaciones y escudo es una campeona que da movilidad lo que le viene bien a muchos héroes en este juego y es una campeona que tiene buena iniciación que el que siendo de Sona bien utilizado suele venir acompañado de la destrucción de Víctor o de un fil de steps y también es una campeona a la que no le pueden saltar encima simplemente no hay forma de tirarse encima de Sona con el que siendo porque te bloquea el seco Sona es bastante potente Sona es bastante peligrosa y Sona combinada con determinados campeones es muy fuerte también es muy buena combinación con un héroe por ejemplo como Azir en la cual Sona el daño de golpe que tiene combinado con el DPS de Azir es muy peligroso también es muy buena combinación con Corki por el tema de las potenciaciones de Sona simplemente es un support que el metagame le favorece y ahora mismo está bastante fuerte el siguiente campeón de soporte a mencionar es el tema de Bardo el punto de Bardo es que el héroe va bien con todo el mundo también es un campeón que tiene CC es un campeón que tiene curación es un campeón que tiene velocidad de movimiento extra es un campeón que la ultimate garantiza una teamfight brutal iniciar con un ultimate de Bardo bien utilizada es literalmente teamfight ganada es un campeón cuya movilidad es peligrosa el tema es su E peligroso con Bardo y también es un campeón que es muy puñetero porque ahora mismo un héroe que constantemente se mueve entre las líneas nadie quiere saber nada de él Bardo es potente Bardo es peligroso y con Bardo hay que tener cuidado si tú te... hay diversos trucos con Bardo por ejemplo combinarse con Twitch puedes tener una botlane que literalmente esté más tiempo en otras líneas gankeando que la botlane misma por poneros un ejemplo o con Corki el tema del paquete y que Bardo le siga mucha movilidad CC peligroso Bardo ahora mismo hay que tener cuidado con él si ves que va Bardo abortillo que está cayendo su ultimate corre mejor corre siguiente campeón de soporte a mencionar Tarik que sería el único soporte tanque que se libra de la criba ¿por qué? porque Tarik tiene muchas habilidades de protección es un campeón que protege muy bien por lo tanto los AD carries y los campeones de combinación que he mencionado muy bien con Tarik es un campeón que tiene CC y que tiene daño y también es un campeón que su ultimate es lo único de lo único que puede evitar ahora mismo una teamfight ganada por un campeón es la única ultimate en todo el juego que tú puedes utilizar para parar a Victor para parar a Phil Steves para parar a estos campeones de teamfight horrible la ultimate de Tarik simplemente por eso es un campeón que le da la vuelta a cualquier teamfight es un campeón que puede ganar solo es un campeón que protege muy muy bien y es un campeón que es la defensa que se necesita para que los campeones tan bestias en teamfight no la ganen porque sí es bastante divertido ver a Phil Steves saltar y que tú actives el medallón de hierro tus habilidades y de repente Phil Steves se dé cuenta de que no ha infligido mucho daño es bastante divertido probarlo y el último personaje a mencionar de soporte sería Karma ¿por qué Karma? porque Karma tiene una fase de líneas muy abrupta Karma es muy potente es muy presionativa Karma es una campeona con bastante daño Karma es una campeona que también puede parar las magníficas teamfight del enemigo en seco con el tema de su escudo Karma también puede cazar a campeones enemigos y Karma es una campeona que requiere más que una habilidad desmedida un muy buen juicio porque si tú sabes cuándo activar bien las habilidades de Karma te darás cuenta de que la campeona es muy potente de que la campeona es peligrosa poderosa y que la campeona hay que tener cuidado con ella tened en cuenta que Karma se va cayendo a medida que avanza la partida y hay que intentar acabar lo antes posible infligir todo el daño posible machacar todo lo posible y veréis que la iluminada es bastante peligrosa ya habríamos acabado con los soportes repaso estos últimos Karma Tarik Sona Yana y Bardo una cosita más de los soportes antes de ya finalizar el vídeo se están jugando mucho campeones FAKES SUPPORT se están jugando mucho campeones como Morgana campeones como Brand campeones como Lux campeones de AP que la gente se cree que realmente son soportes cuando no lo son el soporte de apoyo ahora mismo el soporte que ayuda el soporte que da escudos velocidad de movimiento curaciones es magnífico es un soporte muy bueno y muchos jugadores que estén a vuestro lado van a agradecerlo si coges un FAKES SUPPORT estáis condenando mucho la partida de hecho un FAKES SUPPORT ahora mismo no es una buena opción perdéis las botlane más fácilmente que las ganáis y por si fuera poco un FAKES SUPPORT es carne de cañón para un asesino jungler para un coloso eres el primero en la lista no lo recomiendo no lo recomiendo no recomiendo escoger ahora mismo un FAKES SUPPORT en ninguna liga de ningún elo porque si tú ahora mismo escoges un FAKES SUPPORT te vas a dar cuenta de que daño hay campeones que tienen mucho más daño que tú que ganan la teamfight mucho mejor que tú y que por si fuera poco la utilidad del equipo se pierde yo lo digo no piquéis FAKES SUPPORT por mucho que os digan que están bien que están fuertes y demás simplemente comprobarlo y os dais cuenta de que están mucho peor y de que son mucho peor que un soporte de verdad jugado como se tiene que jugar y que vuestros aliados van a notar la diferencia claramente ya hemos acabado el vídeo de los mejores campeones en el parche 6.11 como siempre digo os animo a que probéis todo lo que he dicho os animo a que utilicéis los campeones que he mencionado y os animo a que ganéis partidas con ellos y que comprobéis que todo lo que he dicho es verdad muchas gracias por ver el vídeo like si te gusta suscríbete para seguir al tanto de todos mis guías sin que sigan plays y contenido que subo a mi canal de League of Legends si quieres seguirme en mis redes sociales el link de Twitter está en la descripción del vídeo y si te gusta mi canal yo te agradecería que lo compartieras con vuestros amigos con vuestros conocidos con vuestros compañeros loreros para que yo pudiera seguir creciendo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós